Yo estoy inconforme con el resultado, porque soy yo la que ha venido luchando todo este tiempo y con la única persona, lamentablemente, que ha estado ha sido con ese hombre, ¿no? Entonces, este, mi decisión, estoy sorprendida. ¿Cuál es lo que piensan hacer, doctor? No, le quiero precisar que esa prueba, esa prueba no es este, prueba para el juicio. No. Esto es algo para presumir. Esto es algo que ella quería porque él no se quiere hacer la prueba de él. Pero no es una prueba fehaciente para un juicio. Eso se va a determinar en el juzgado, pero nosotros vamos a pedir que se haga otra nueva prueba. Y más bien lo que quería decir, que el señor nos está pidiendo que ella se ponga de acuerdo para que haga, acelere el proceso cuando le corresponde al señor. Acelerar el proceso. Bueno, que le acelere el proceso y que se haga, vaya voluntariamente a hacerse una prueba. Porque tampoco no puede estar jugando con una criatura inocente, sea o no sea su hija. Es una prueba. No puede estar. No puede estar. Esta es una prueba de parte. Y de verdad yo le he acompañado a Rosana Valiente porque en esta lucha, porque me parece que es una mujer que le hemos visto desde chiquita al lado de él. Sí, señora Magali, esta es una prueba de parte, que lo ha hecho para sacarse una duda. Pero como le digo, nosotros vamos a luchar hasta el final con esto. Y bueno, me queda esperar la prueba de la prueba de la ley judicial. Me he sorprendido con esto porque hemos estado el último día que estuviste acá mirando fotos de esta criatura de tu hijita cuando era chiquita y tenía los pelitos igual al de Antonio Cartagena y más bien conforme ha comenzado a crecer, ¿no? Esta niñita se ha ido blanqueando porque tú eres bien blanca. Ahora, él dice, no es mi hija porque no se parece a mí. Y no necesariamente nuestros hijos heredan todos nuestros rasgos, ¿no? El sobre además estaba hace unos días en la oficina del productor y ha permanecido sellado. Por eso es que he tenido que mandar un corte porque no lo podía creer porque yo de verdad estaba convencida y estoy convencida. Pero Magali, quiero precisar algo. Que él, que le quede claro al señor que él, la niña, es su hija ante las leyes peruanas y ante todo órgano judicial. Está bien, él lo ha reconocido, pero él está pidiendo, ¿cómo se llama esta prueba de filiación? Él no quiere ser más su padre, por eso está pidiendo que un juez le ordene a hacer un ADN. ¿Qué él no se hace hasta ahora? Lo más pronto, lo más pronto para salir de esta duda, él... Yo creo que hay que hacer un llamado a las autoridades judiciales en estos casos de filiación. Deberían de ser mucho más rápidas. Mira, va más de un año. Lo que pasa es que hay tantos casos, porque hay tantos hombres en este país que no hacen eso, si no, no existiera un programa como el de Andrea Llosa. Todos los días tiene exámenes de ADN porque justamente hay tantos hombres irresponsables que van regando los hijos por todas partes y no se hacen cargo de ellos ni de sus responsabilidades. Esto es de verdad... Sorprendente. Estoy sorprendida, pero bueno, es una prueba científica, yo creo en las pruebas científicas, pero tú estás en todo tu derecho de ir a otro laboratorio a hacerte una nueva prueba. Claro. Y además, todavía...